En un ambiente de plomo nació la bella Regina Hermosa flor de campomo, muy valiente y decidida Su padre le enseñó todo, pa' defenderse en la vida Su padre logró enseñarle el manejo de las armas Y su orgullo era tan grande, porque a nada le fallaba Mas todo cambió esa tarde, esa tarde acadorada Los hombres de Michoacán son valientes y bragados Y sus mujeres serán como jardín adornado Que sus amores te dan si lo pides con agrado Por cuestiones de dinero cayó su padre en la cárcel Llegaron dos pistoleros con los que pudo enfrentarse Al suelo muertos cayeron, pero el bien pudo salvarse Le impusieron varios años por los lamentables hechos Por eso fue condenado y privaron sus derechos Regina juró sacarlo con su corazón deshecho Y puro Abelardo Ramírez Adiós Y suena a leerse cuernos de chivo Creció la linda Regina también, logró enamorarse Pero se clavó otra espina por ese fuga romance Un hombre con sus mentiras de su amor logró burlarse Dejó su tierra querida con una pena en el alma Valiente y muy decidida Se fue una fresca mañana Hoy es muy reconocida Regina la Michoacana Por su lealtad con su gente logró Respeto y confianza Queremos ser valiente Y así cumplió su venganza No tiene miedo a la muerte Es firme y de gran templanza Ya me voy, ya me despido Con rumbo a tierras lejanas Aquí les dejo el corrido Que yo les canto con ganas Ya cumplió lo prometido Regina la Michoacana ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.